El embarazo de Olga Moreno obligó a Antonio David Flores a romper con Marta Riesco. Según adelanta la colaboradora Marta López, Olga Moreno tendría muy lejos de su vista el mencionado divorcio con Antonio David Flores a pesar de su traición. Aunque la ganadora de supervivientes no ha brindado declaraciones públicas sobre su ruptura con el padre de Rocío Flores, pareciera tener claro qué es lo que sigue en esta historia. Nadie le ha puesto un papel por delante a Olga, aseguró este miércoles la colaboradora Marta López, quien además es muy amiga de Olga Moreno. Ella reitera que, al menos por el momento no habrá divorcio, pues se rumorea que la todavía mujer del ex guardia civil no quiere firmar los papeles. Puede tener un dolor muy grande pero no es una pataleta, asegura Marta López. En las últimas horas ha trascendido que la pareja habría tomado la decisión de continuar viviendo juntos en la casa familiar con los niños en Málaga, algo que contraria con la exclusiva de la semana pasada que apuntaba a que Antonio David Flores convivía con Marta Riesco. Mientras tanto las especulaciones cobre este triángulo amoroso continúan, y todavía mucho por escribirse para la historia de la familia. No me creo que no vaya a haber divorcio. Puede tener un dolor muy grande pero no tiene ninguna pataleta, no está diciendo nada malo ni yendo en contra de Antonio David, ha reafirmado Marta López sobre el actual escenario entre Olga Moreno y el ex colaborador de Sálvame. La presión mediática sobre el romance de Antonio David Flores y Marta Riesco habría superado a la pareja, quienes en las últimas semanas han tenido que hacer frente a los constantes cuestionamientos e interrogantes sobre el origen de la relación y la posible traición a Olga Moreno. Pero después de semanas de idas y venidas y de un panorama oscuro en torno a la familia Flores, el periodista Diego Barrabal había informado que tanto Antonio David como Marta Riesco habrían tomado la radical decisión de acabar con la relación. La razón concreta de esta separación, por supuesto no está clara, y tampoco ninguno de los protagonistas de esta historia han venido a confirmar la noticia, pero la ruptura estaría motivada por lo que se consideraría una inevitable traición por parte de Marta Riesco, no pudo callarse los detalles del romance, y habría filtrado a varios de sus compañeros de planta datos específicos de su amorío con el ex colaborador, algo que no lo dejaba bien parado ante sus seguidores. Gracias. 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 Gracias.